Buenos días amigos, yo soy Ricardo Barrera, parte del equipo de Ingeniería de Aplicaciones HPO HASS México y en esta ocasión platicaremos acerca del procedimiento para graficar un programa en el simulador de un centro de torneado HASS. Muy bien, recordemos que la simulación en los centros de torneado y centro de maquinado HASS nos van a ayudar para poder verificar que la trayectoria de lo programado en el centro de torneado es precisamente lo que queremos lograr durante la ejecución del programa con nuestro material puesto. Para poder realizar una simulación, tenemos nuestro programa cargado en modo de edición, pulsamos la tecla Memory, posteriormente la tecla Setting Graph, hasta encontrar la pantalla que nos indica gráficos y pulsamos simplemente el inicio de ciclo. En este caso podemos ver que la simulación está corriendo de manera normal, a la velocidad de 100% de ejecución. En esta versión de software nosotros podemos reducir la velocidad de ejecución pulsando la tecla F3. El porcentaje de aumento o reducción en la velocidad será del 10% cada vez que pulsemos esta tecla. Si fuera necesario ajustar el zoom para acercar o alejar algún detalle en nuestra simulación, podemos pulsar la tecla F2, posteriormente las teclas Page Up y Page Down para abrir o cerrar el marco de detalle, pulsamos la tecla Enter y repetimos nuestra simulación. Podemos ver en este caso que la simulación es más lenta, ejecutándose a un 40% y también el zoom está mucho más definido en una sección específica de nuestra simulación. Esperemos que esta información les sea de utilidad y recuerden para mayor información consulten nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.